Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy es un día muy importante 8 de marzo, día de la mujer trabajadora Y más importante, un día en el que se pelea Por la igualdad entre hombres y mujeres En todos los ámbitos, pero hoy Me voy a especificar en uno y es en el Counter Strike, ya que todos los jugadores Profesionales y yo creo que la comunidad pensamos Que no existe esta igualdad Y para ello, os he traído una invitada muy especial Que estaréis viendo en pantalla Es Aidy, es una chica que ha competido En Counter Strike, desde el 1.6 Y bueno, juegos anteriores Trabaja en Gigabyte, trabaja en Aorus Es una chica que ha hecho muchísimo Por los iSport aquí en España Y le voy a hacer una serie de preguntas mientras jugamos 2 para 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Cualquier opinión que tengáis, por favor Dejádmela en los comentarios y si os gusta este vídeo Darle a like porque lo merece Así que chicos y chicas, vamos a por esa partida Let's go Pues ya estamos dentro del juego chicos y chicas Y hoy os traigo una invitada muy especial Ya la habéis tenido en el canal, en esa serie Que tengo que rescatar de Los Ángeles de Black Y hoy me acompaña Aidy, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú qué? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez Que ya te he echado menos Todos sus enlaces, por supuesto En la descripción Y nada, hoy toca Aidy hablar de la igualdad Hoy es un día en el que de hecho Muchos jugadores de competitivo De Counter Strike Han expresado su opinión De que en el Counter Strike debería haber más igualdad Porque Sí, los dos main, uno all off Me rushé a uno ¡Oh, adiós! Vale, hay uno entre trenes y uno por main Vale, ese es el de main Bueno, no pasa nada Empezamos palmando Se me oye raro No pasa nada De los fallos En definitiva, chicos Hoy vamos a hablar de, como digo La igualdad que debería existir entre chicos y chicas En el Counter Strike Porque yo creo que una cosa es Una realidad, Aidy Igualdad no hay Sí, efectivamente Como decías Yo creo que debe existir igualdad En todos los sentidos En todos los trenes y todo Bueno, pues Como decías bien tú No existe igualdad Porque, bueno Las mujeres estamos un poco Por llamarlo de alguna manera Vale, tienes uno en eléctrico Y uno arriba Tengo uno arriba también Eléctrico muerto con bomba Y el otro también Maravilloso Coges el Scout Perfecto Sí, hombre Me refería evidentemente En todos los sentidos Pero hoy vamos a hablar de Counter Strike Porque Yo siempre que veo Que una chica entra en una partida Es un puto caos Yo creo que la gente En los comentarios También lo dirá ¿Cómo lo ves tú? El tema en Counter Strike A ver, yo La verdad que personalmente He tenido mucha suerte Porque me ha apoyado siempre la gente Pero bueno Pues sí que Sí que he tenido Algunos encontronazos Pues lo típico, ¿no? De que entras en una partida Y que ya simplemente Porque seas mujer Pues te juzgan O simplemente porque seas mujer Te dicen cuatro cosas Pues porque no estás en la cocina No sabes jugar Bueno, pues ese tipo de cosas Y creo que es algo que A día de hoy 2018, siglo XXI Creo que debería estar Está feo El otro main No debería existir Le tiene ese no love Que va a salir por ahí Y la verdad es que Es un puto caos, chavales Que en esto Pues Que los eSports Existen ese tipo de cosas Pedazo de bala Que acaba de meter Era ID Iba a coger el AK Porque seamos sinceros En los deportes electrónicos Si alguien crea una brecha Somos nosotros Porque no hay ningún motivo Para crearla Hay jugadoras Que son una auténtica bestia Hay jugadoras Que competitivamente Nos dan muchísimas vueltas A los chicos Y yo creo que Por ejemplo La brecha Pienso yo Que la creamos nosotros Por el simple hecho De que existan solo Ligas femeninas ¿Tú qué opinas sobre ello? Pues Mira Esta es una pregunta Que Bueno Pues crea un poco De polémica Porque Muchas de nosotras Venimos de las Uno en Vale Uno en eléctrico Sí Y el otro En la jalerita En rojas En rojas Tira humo Sí ¿Tienes la bomba O la ha cogido él? Joder tío Me están metiendo En unos viajes Esta gente sabe jugar Es bonito Mientras hablamos Encima gente Que sabe jugar La bomba estaba En eléctrico Voy a intentar hablar Y matar a la vez No puedo Saltando con la deagle Pero no puedo Hacer dos cosas a la vez Madre del amor hermoso No nos Ni se lo cree él Eh Pio WP Pues eso Lo que te decía Que Yo creo que Que es un poco Un tema dedicado Porque Es verdad que Muchas de nosotras Bueno casi todos Casi todas El 90% de las chicas Venimos de las ligas femeninas Y las ligas femeninas Tienen sus pros y sus contras O sea Nos han dado Una visibilidad Los dos mails Le he dado uno headshot Eh Las ligas femeninas Nos han dado visibilidad Eh Nos han ayudado Nos han dado oportunidades Uno muerto El otro creo que está eléctrico No Está aquí conmigo Sí Eléctrico Eléctrico Qué malo soy Está a siete A siete A siete tío A siete Dale dale Pero Pero por otro lado Es lo que te decía Que diez años atrás Pues quizás Sí que nosotras Necesitábamos ese empujón Para darnos a conocer Pero a día de hoy Con todas las infraestructuras Que hay La de mujeres Que hay ya En todo el planeta Jugando Compitiendo Trabajando Viviendo de esto Creo que Ya no sirven de nada Las ligas femeninas Creo que ya Deberíamos estar todos A una Como siempre digo yo Yo lo que pienso También Yo se le deje de aquí Lo que llegue Que una jugadora Este al máximo nivel Y quiero ver Qué es lo que pasa De hecho tenemos Vario Toma Tenemos varias Hostia No sé dónde está Me he asustado Eh Naive Dale dale De hecho tenemos Varias jugadoras A mucho nivel Bueno yo A ver No me considero Tampoco una eminencia No hombre Por supuesto Pero me refiero En plan A nivel de Que esté en face De que esté en sk A ese nivel Que tengan O sea De que de verdad Tengan Pues eso De que se expongan Y digamos Aquí estamos nosotras Y con Sí ¿Sabes lo que pasa? Habla Que Nosotros nunca Hemos podido llegar a eso Este es mi punto de vista Pero no hemos podido llegar Nunca a esto Porque Siempre nos hemos movido En el mismo nivel Es decir Siempre hemos jugado Las mismas ligas Con las mismas jugadoras Los mismos equipos Cuando Esa es otra de las cosas Que hablábamos In game Que nos pasan a las mujeres Cuando buscamos partido Cuando jugamos contra equipos Cuando tenemos un equipo Y queremos entrenar Buscamos Y la gente Si ve que somos chicas Directamente salen del server O nos tiquean O nos dicen que no quieran jugar Contra nosotras Entonces Es lo que te decía Que tenemos un poco esa barrera De decir Bueno pues yo quiero mejorar O sea yo quiero ser la mejor Yo quiero vivir de esto Y no podemos Porque Porque No podemos En el equipo Te vas a acabar Me la ha liado el cabrón O sea que tú Verdaderamente existes Yo creo que Pues eso Una desigualdad En cuanto a que Los hombres Tenemos una mentalidad No todos Evidentemente chavales Digo lo que Pues lo que favorecen Este tipo de cosas ¿No? Eh A menos se puede loca ¿Por qué? Pues porque Estas son dos parados No la jugué en tu vida Esto ¿No? No Se puede ir por aquí Mira Se puede ir por aquí Y esto ya está Enchapado Por ahí no se puede ¿En serio? Sí Ah es que no he jugado Juntos en train Tío Yo el competitivo Ya lo sabes Lo Le estaba ahí Le he dado un besito Se la han visto Se la han visto Pero básicamente Lo que digo Es que no entiendo Esa mentalidad O sea si tú ves Que ya sea chico o chica Si te revienta O si está Tiene el nivel Debe estar Exactamente No pasa nada Que sea hombre Por ejemplo Recuerda a Bárbara Esa chica es brutal Como juega Sí Es muy buena Muy muy buena Es muy buena Y es una pena Eléctrico con Héctor Oye tío No muere Pasa Madre mía Eso es Muy buena Qué horror Que es una pena Que es lo que te digo Que hay mucho Hay mucho género Y hay muy buen Pues eso Muy buenos puestos De mujeres Y me da rabia Que no se aprovechen Me da rabia Que no lleguen a A top ¿Sabes? Sí Yo es lo que te he dicho Yo pienso que cuando Haya varias chicas Que lleguen al máximo nivel Todas las demás Os vais a motivar muchísimo Y todos van a ver Y todos van a ver Sean hombres Sean mujeres Que si estáis ahí Es porque lo merecéis El que quede arriba Estoy apuntándola acá ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! Sí Es que estaba muy tocado Joder A uno le dan a Zeus A otro le he mullado Deberían estar los pobrecillos Yo pienso eso Chicos y chicas Que en cuanto En cuanto haya Gente a la que fijarse Porque como digo Hay muchas chicas Que han hecho muchísimo Por la industria Pero me da a mí Que están como en la sombra Que la gente no lo valora Sí Sí Efectivamente Estoy contigo Pasa mucho eso Hay mujeres que Bueno También no te creen En rojas A tu izquierda Otra a tu izquierda Detrás Sí Buenísima Pues eso Que hay mujeres Que no quieren tanto Por salir a flote Por el miedo al rechazo Y es verdad Yo me considero Una persona normal No me considero Una persona Ni débil Ni fuerte Pero después De todos estos años En el mundo De los videojuegos Creo que soy una persona fuerte Porque He pasado cosas Que si fuera otra persona Si fuera en ese sentido Fuera débil De personalidad Me hubieran afectado mucho Y a lo mejor Me hubieran hecho tirar la toalla Mucho antes Y ahora mismo Pues no estarías Yo por ejemplo Lo vi cuando estaba Con el equipo Que formaste ese mix De chicos y chicas Sí Que podía fallar un tío Y daba Y daba O sea la gente se quejaba Pero no Fallaba ella Y era increíble El hate que recibía ¿Qué hace esta chica aquí? ¿Por qué no está? Como has dicho tú antes Lo típico La típica frase Es como ¿En qué punto? ¿Sabéis? Hay una diferencia La comunidad Critica mucho más A las chicas A los chicos Es una realidad Que ojalá cambie Pero Heidi Muchísimas, muchísimas Gracias por haberte pasado Ha sido un auténtico placer Tenemos que retomar La serie de Los Ángeles de Black A ver cuándo la hacemos Porque esa serie Lo diréis vosotros Si la queréis seguir viendo En el canal Yo por mí encantadísimo Y nada chicos Sus enlaces en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.